Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema de hoy, que es dolor del sistema musculoesquelético. En esta ocasión vamos a dividir el tema en dos partes, una parte inicial que vamos a hablar de lumbalgia y una segunda parte que vamos a hablar de otros síndromes dolorosos, que incluyen el síndrome miofacial, el síndrome facetario y también vamos a hablar de las radiculopatías. Eso haremos en la siguiente emisión. Primero hay que definir qué es el dolor musculoesquelético. El dolor musculoesquelético es un dolor, una molestia que está descrito ya hace décadas. Un dolor, una molestia que es todavía mal comprendido y muchas veces mal tratado. Hay diversos síndromes que están relacionados con dolor musculoesquelético y muchas patologías, pues hay muchas estructuras que están involucradas con el dolor, el músculo, los huesos, ligamentos, articulaciones. Dentro de los dolores musculoesqueléticos, el sitio más frecuente de dolor es la espalda. Ya, por eso es que el tema se va a centrar ahora en dolor de espalda. ¿Qué es el dolor de espalda? Primero vamos a decir que es un síntoma. No puede ser un diagnóstico. No ponemos diagnóstico dolor de espalda. Es un síntoma. En la mayor parte de los casos es un trastorno benigno y autolimitado. Desempeñan mucho los papeles emocionales y sociales para la manifestación dolorosa. Y, como decíamos, el dolor puede venir de distintas estructuras que se originan o que forman la columna vertebral. Ya, pueden ser trastornos mecánicos, inflamatorios, metabólicos, o también lo que contiene dentro de la pared abdominal, como enfermedades abdominales y pélvicas. El dolor de espalda, se refiere a un dolor que involucra la parte posterior del tronco, desde el ocipucio hasta el sacro. Ya, y se incluye todos los procesos localizados en esta zona. Y cuya inervación va a corresponder a las raíces y los nervios raquídeos. Los más frecuentes son las zonas de apoyo más frecuentes, la lumbosiatalgia o lumbalgia y la cérvico-brachialgia. El 70% de los dolores corresponden a la zona lumbar. Y recordando un poco la anatomía, pues debemos recordar que la columna vertebral está formada por las vértebras, que van a tener en su unión un disco intervertebral, que tiene un núcleo pulposo, con un anillo fibroso, y que va a envolver en su interior la médula espinal, de la que van a salir las raíces nerviosas, y que tiene unas prolongaciones, las espinas vertebrales, que se van a unir a través de articulaciones, que son las articulaciones espinosas facetales. Entonces, ¿qué estructuras son capaces de producir dolor? Primero, todo lo que representan las estructuras óseas. Las vértebras, los arcos vertebrales, las articulaciones, en este caso la articulación facetaria, es una de las principales articulaciones involucradas, junto con el núcleo pulposo, que sería el elemento amortiguador entre las vértebras, los ligamentos longitudinales, anteriores y posteriores, las raíces nerviosas que emergen en cada agujero vertebral, los músculos vertebrales y los músculos paravertebrales. Todas esas estructuras son capaces de producir dolor, ya, y son capaces de tener una alteración. Eso hace que el dolor de espalda sea bastante complejo de enfocar en una sola causa. Desde mucho tiempo, y junto con la evolución del hombre, la postura, los hábitos, han ido haciendo que la carga sobre nuestra columna vertebral sea mayor. Ya, el hecho de ya caminar erguidos es uno de los factores que hacen que tengamos áreas de mayor carga y, pues, aparezcan dolor lumbar. Y esto se ve exacerbado por nuestros hábitos de vida, sedentarismo, obesidad, la falta de actividad física, que hacen que el dolor de espalda casi se convierta en la actualidad, una de las patologías más frecuentes y el principal, después del resfriado, motivo de consulta. Entonces, vamos a referirnos ahora principalmente a la lumbalgia, que es el 70% de los casos del dolor de espalda. La lumbalgia es un dolor localizado en la región lumbar. La región lumbar es aquella que empieza, termina en la última costilla y termina hasta el sacro. Frecuentemente se acompaña de un dolor que puede ser irradiado o referido a zonas próximas. Entonces, ojo, ya que esté irradiado o referido no le quita la categoría de lumbalgia. La lumbalgia, como hemos dicho, es un síntoma muy frecuente y está distribuido universalmente. No hay lugar en el mundo donde no se presenten estos casos. Afecta a personas de cualquier edad y es la causa, como les decía, más importante de discapacidad laboral en menores de 45 años. Se calcula que el 80% de la población presentará un dolor lumbar en algún momento en su vida. En la mayor parte de los casos, estos procesos son agudos y autolimitados y se resuelven en semanas. Un bajo porcentaje, alrededor de 5%, se cronificarán y requerirán asistencia médica. Y mucho menos aún representan una patología grave. Por lo tanto, la lumbalgia es, en su mayoría, 20%. Si hablamos de causas, ¿cuáles son las causas productoras de lumbalgia? Bueno, el 90% de las causas están relacionadas con alteraciones vertebrales y paravertebrales. Es decir, principalmente con músculos, con la parte muscular y ligamentosa. De estos, 10% pueden volverse en dolor crónico. Es decir, convertirse el mismo dolor en una enfermedad, aunque no haya una alteración estructural evidente. De estos, el 80% de los casos no va a haber una alteración estructural evidente o los hallazgos son inespecíficos. Y solo en un 20% se puede determinar la causa, ya sea, por ejemplo, una hernia discal o alguna otra patología. Y solo 3 a 5% de los casos representan una patología grave. Entonces, cuando hablamos de causas, la mayoría están relacionadas con patologías musculares, músculoesqueléticos. Entonces, estos tres puntos cuando hablamos de causas son importantes. Primero, en la mayoría de los pacientes con lumbalgia no se va a encontrar una alteración estructural que la justifique. Es decir, en el 80% de los casos no hay ningún hallazgo clínico, ni magenológico incluso. Dos, la mayoría son autolimitados en el tiempo y de curso venido. Es decir, se resuelven en un determinado tiempo. Generalmente, semanas. Las exploraciones diagnósticas tienen un escaso beneficio. Eso es también muy importante. Siendo la descripción del dolor, su localización, la aportación más valiosa para el diagnóstico. Esto hace que nosotros debemos tener un especial énfasis en la anamnesis y en la evaluación de estos pacientes para poder definir el diagnóstico. Nuevamente, recordemos, 90% de las causas son el origen vertebral o paravertebral, es decir, músculoesquelético. Bien, ¿cómo clasificamos el dolor de espalda? Hay distintas maneras de clasificar, perdón, la lumbalgia. Básicamente, dos son las que están más citadas. Uno de acuerdo a la duración del cuadro y otro de acuerdo al origen del dolor. De acuerdo a la duración del cuadro, podemos dividirla en tres, lumbalgia aguda, lumbalgia subaguda y lumbalgia crónica. Lumbalgia aguda es la mayoría, dura menos de seis semanas el cuadro. Esto representa la mayoría de los pacientes. Lumbalgia crónica, lumbalgia subaguda. La lumbalgia crónica es aquella que dura más de 12 semanas y representa la minoría de los pacientes. Dos a siete por ciento de los pacientes están relacionados con lumbalgia crónica. De acuerdo al origen del dolor lumbar, ¿de dónde viene? Podemos hablar de tres subtipos. Dolor lumbar no específico o dolor músculoesquelético. Ya, estructuras vertebrales o parabertebrales es el 90 por ciento de los casos. Ya, es básicamente músculoesquelético. El segundo grupo es el dolor lumbar con irradiación. Es aquel dolor lumbar en que va a irradiarse o va a referirse a otras estructuras vecinas. Y el dolor lumbar secundario. Es aquel dolor lumbar que se produce secundario a otras enfermedades. Ese dolor es el que hay que considerar y hay que buscar alertas, banderas rojas, porque es el dolor que puede resultar asociado a una patología grave. Dentro de las que son no específicas o dolor músculoesquelético, podemos dividirla a su vez en dos tipos. Dolor lumbar no específico no mecánico y mecánico. El mecánico es la mayoría en el 70 por ciento de los casos. Y está asociado a una característica especial del dolor que lo vamos a describir. Y además, alteraciones musculoesqueléticas como esguinces, como contracturas. En cambio, el no mecánico no hay un mecanismo musculoesquelético, no hay un mecanismo que lo desencadene. Y generalmente, este dolor no mecánico está asociado a problemas psicosociales. Es un porcentaje importante de pacientes que puede tener dolor lumbar de esta categoría. Y pues básicamente, la anamnesis es lo que nos va a ayudar a hacer esta diferenciación. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las causas, vamos a poner los tres tipos. Lumbalgia inespecífica, lumbalgia con irradiación y lumbalgia secundaria. Lumbalgia inespecífica musculoesquelética, el 90 por ciento de los casos puede ser mecánica y no mecánica. Dentro de la mecánica, el 70 por ciento de los casos está asociado distensión, contractura muscular o esguince lumbar. No hay evidencia de alteraciones estructurales en imágenes. Ya, la no mecánica, generalmente hay factores psicosociales y un dolor psicosomático. Esto representa el 30 por ciento de las lumbalgias inespecíficas. Las lumbalgias con irradiación, podemos tener que el dolor se irradie, pero no hay afección neurológica. Y la otra es con afección neurológica que corresponden a las radiculopatías. La sin afección neurológica, tenemos las alteraciones facetarias o el síndrome facetario en el 10 por ciento de los casos. Las fracturas osteoporóticas y el síndrome miofascial. Ya, síndromes miofasciales lumbares más específicamente. Y las con afección neurológica que van a corresponder a radiculopatías. La hernia discal que representa el 4 por ciento de todas las causas de las lumbalgias. La estenosis vertebral, 2 por ciento. La espondilolistesis y la espondilodicitis. Y las lumbargias secundarias que son la minoría, 2 a 5 por ciento de los casos. Tenemos, estas son las que hay que tener alerta porque son patologías graves. Las neoplasias, 0 a 7 por ciento. Infecciones, enfermedades pélvicas y vasculares o renales. Artritis inflamatoria. Ya son muy raras y representan, como les decía, un cuadro de gravedad. La mayor parte de los casos están relacionadas con esto. Lumbalgia de origen mecánico. Siempre es importante, sobre todo cuando hablamos de dolor y en este caso de lumbalgia, tomar en consideración el modelo biosecosocial de abordaje de la enfermedad. Hay factores biológicos, factores sociales y factores psicológicos que pueden estar asociados al dolor. Los factores biológicos, qué eventos, movilidad, la anatomía, la fisiología. Los factores sociales, el estrés laboral, la percepción de cómo uno percibe el estrés y los factores psicológicos también. También la enfermedad, la psicopatología, la personalidad, etc. Entonces, siempre ver al paciente como un todo. Y eso puede ser que nos también, sobre todo en dolor lumbar, nos va a dar la clave de la causa. Bien, ¿cómo hacemos la evaluación y el diagnóstico que van de la mano en un paciente con dolor lumbar? Como en todo paciente, pues vamos a empezar por la anamnesis. La anamnesis básicamente es un síndrome doloroso, es un dolor. Entonces, hay que buscar todo lo que se pueda de ese dolor. Pero recordemos que el diagnóstico básicamente es clínico. Las imágenes son de poca importancia. Lo que nos va a avanzar mucho es cómo nos describe el dolor del paciente. Entonces, hay que buscar características del dolor, cuál es la distribución, si hay irradiación, dónde, cómo, cómo sigue, qué excursos sigue. Si produce una incapacidad funcional y, este punto también importante, por la posibilidad, aunque baja, de que existan patologías graves asociadas. El segundo paso será la exploración física. Buscar, sobre todo, si existe déficit neurológico asociado y precisar qué raíces finales pueden estar asociadas. Y la exploración por sistemas, buscando si no existiera algún otro sistema, órgano, afectado, ya que eso lo hacemos en todas las evaluaciones. En base a la exploración del paciente, podemos agrupar a los pacientes en tres tipos. Todos van a venir con dolor de espalda. Uno será una contractura, otra hernia discal, una escoliosis. Entonces, ¿quién es quién? La exploración física es la que nos puede decir. Entonces, son los tres grupos de pacientes que vamos a agrupar. Ya uno va a ser los pacientes que tengan dolor lumbar inespecífico. Es decir, la mayoría. Los que no van a tener ninguna afección asociada, dolor lumbar inespecífico. El segundo grupo son los pacientes que van a tener dolor lumbar con afección neurológica. Es decir, aquí hay un compromiso neurológico. Y el tercer grupo es el dolor lumbar con síntomas de alarma o red track. Ya esto básicamente lo podemos diferenciar con la anamnesis y el examen físico. No necesitamos ningún examen extra. Entonces, en base a estos, ¿cómo se clasifica? A este paciente es básicamente un dolor lumbar inespecífico. Este es un paciente que tiene RAS-FLAC. Este es un paciente con síntomas neurológicos. Entonces, la anamnesis. ¿En qué nos vamos a concentrar para definir de qué tipo de dolor lumbar estamos hablando? Primero, la edad. Cualquier paciente que se presente con dolor lumbar más de 50 años o menos de 20, ya representa una alerta. Ya entonces, un factor importante que hay que considerar en la edad. La profesión y la actividad laboral habitual. Hay profesiones en las que, como hemos visto, el sedentarismo o la sobrecarga pueden producir de por sí dolores lumbares de origen músculo esquelético. Si tiene una patología asociada, reumatológica o sistémica previa, obviamente es un signo de alarma. Este paciente puede tener no un dolor lumbar inespecífico, sino que nosotros podamos encontrar algún otro dato que nos apoye a un dolor lumbar secundario. Los hábitos tóxicos, ¿a qué se refiere esto? El fumar, el beber, pueden condicionar a que el consumo de drogas, pueden condicionar que el paciente tenga también otros factores de riesgo. Las características del dolor. Esto va a ser lo más importante. Hay que preguntarlas con mucho detalle para poder diferenciar entre un dolor mecánico o un dolor inflamatorio o no mecánico. En qué momentos aparece el dolor, si está relacionado con el ejercicio, si no hay un antecedente traumático, si aparece en el reposo también. El dolor sí se irradia, es decir, sigue un patrón, dónde se irradia, cómo se irradia. Si tiene otras manifestaciones neurológicas como disestesia, como debilidad y la presencia de otros síntomas, fiebre, pérdida de peso. Todo esto nos va a ayudar a definir el tipo o al grupo al que pertenece el paciente. Con la anamnesis tenemos que responder nuestras cinco preguntas claves. Primero, ¿se trata de un dolor lumbar en específico? ¿Es un dolor o es un dolor que en realidad parte en otra estructura y está referido a la zona lumbar? Segundo, ¿hay datos para pensar en una enfermedad grave si este paciente, por ejemplo, tiene patologías reumáticas sistémicas previa? ¿Podría yo pensar que se trata de otra enfermedad? ¿El dolor es mecánico o no mecánico o es más bien inflamatorio? ¿Es un cuadro radicular? Es decir, si tiene compromiso de raíces neurológico o no. Y la última es, ¿qué evolución se espera del proceso? Esas preguntas las vamos a ir aclarando a lo largo de la anamnesis. El punto más importante dentro de la evaluación, habíamos dicho, es la descripción que hace el paciente del dolor. Para eso, hay ciertas características que van a hacer relacionar el dolor con uno de los grupos. Ya, el dolor mecánico es aquel paciente que está asociado al grupo de dolor lumbar inespecífico. Es un dolor que aparece a la carga y al movimiento. Que se exacerba con los esfuerzos y en determinadas posturas y que disminuye con la descarga y el deposo. Ya, este tipo de dolor lo originan todos los trastornos estructurales del raquis. La mayor parte se clasifica, como les decía, como los dolor lumbar mecánico inespecífico. Generalmente van a tener la exploración neurológica negativa y todos los estudios negativos. Es decir, absolutamente innecesario incluso pedirle estos exámenes. Este dolor va a ser de inicio súbito, entonces empeora con el ejercicio, mejora con el reposo. Generalmente cuando aparece carga es diurno, en la noche no lo despierta para nada el paciente. No tiene rigidez matinal. No hay otras alteraciones. El estado general es normal. El paciente trata de disminuir la movilidad porque empeora con el ejercicio. Y en general no hay antecedentes previos significativos. Ya, entonces esas son las características de un dolor lumbar inespecífico. El dolor irradiado. Ya, este se asocia a un dolor con compromiso o con manifestaciones neurológicas. Es un dolor localizado generalmente en el miembro inferior, que se inicia de forma aguda y que suele ir precedido a veces de lombalgias inespecíficas, recidivantes, que ya tenía antes. Este dolor aumenta igual con los movimientos y con las maniobras que provocan incremento de la presión intratecal, como ser la tos, la defecación, la risa o el hablar en voz alta. El dolor se acompaña de trastornos sensitivos, anestesias, disestesias, acortamiento y en ocasiones otros trastornos motores. Van a variar estas afecciones según qué raíz está comprometido. Y en el dolor irradiado de origen neurológico, la patología más frecuentemente encontrada es hernia discal. Ya, hernia discal. Y esto va a ser corroborado con hallazgos imaginológicos y estudios compatibles para esta patología, estudios electrofisiológicos. Ya, pero principalmente imaginológicos. Dolor no mecánico. Dolor no mecánico, ya, o también asociado a otra patología secundaria. Ya, este tipo de dolor es un dolor que va a aparecer tanto a nivel diurno y nocturno. Es un dolor persistente, molesto, que usualmente se incrementa durante la noche y llega al paciente a despertarlo y le impide el sueño. Es lo más frecuente de la descripción del dolor no mecánico, dolor inflamatorio, dolor secundario, lumbargia secundaria, otra patología, signos de alarma. Y va a estar acompañado de otras características según la etiología del proceso. Es decir, no solamente va a haber este dolor intenso, continuo, sino va a haber alguna otra cosa. ¿Cuáles son los signos de alarma que vamos a buscar en este paciente con este tipo de dolor? Como les decía, dolor en niños y adolescentes, dolor nocturno, paciente que use esteroides sistémicos, corticoides, que presente pérdida de peso inexplicable, que tenga una movilidad muy disminuida, que tenga trastornos esfinterianos, que haya antecedentes de espondilitis, que tenga además de afección de dolor lumbar, tenga afección en otras articulaciones, que tenga fiebre. Que haya antecedentes de trauma violento, tenga antecedentes de cáncer, que sea consumidor de drogas o tenga HIV, que el paciente sienta que tiene una enfermedad, tenga una sensación de fatalismo y enfermedad, que tenga una deformidad evidente, que haya perdido fuerza y tenga síntomas neurológicos, que tenga rigidez matutina, que tenga otra enfermedad, colitis, uretritis, dolor, eliminación de orina. Y que tenga hallazgos como una masa palpable a nivel del abdomen o un sopro abdominal. Estos signos de alarma asociado a un dolor lumbar de estas características nos hablan de un dolor lumbar secundario o un dolor lumbar con signos de alarma. Ese tipo de dolor lumbar requiere otro tipo de atención porque puede tratar de una patología grave. Entonces, es aquí que lo que hemos nombrado los signos de alarma o los red flags son estos factores de riesgos que puede presentar un paciente con lumbar y que podrían relacionarse con el desarrollo de alguna enfermedad respecto a los pacientes que no presentan este factor. Enfermedad grave son las enfermedades graves que tenemos que considerar en los pacientes con ese dolor lumbar no mecánico o los signos de alarma. Uno es el síndrome de cola de caballo, en el cual hay una afección de las raíces lumbares, las raíces espinales bajas. Este paciente va a tener, además del dolor lumbar, retención de orina o incontinencia otimunaria y de heces. Va a tener anestesia en síndrome de montar y afección radicular grave, es decir, va a tener una parecia, parestesias, distales. Compresión radicular grave. Este es un paciente que de dolor lumbar va a evolucionar rápidamente a un deterioro neurológico grave con una paraparecia, sin poder caminar, sin poder mover las extremidades inferiores. Cáncer. Este paciente siempre va a tener antecedente de cáncer previo. Generalmente son pacientes mayores de 50 años. Hay una historia de pérdida de peso inexplicable, como les decía, la característica de dolor nocturno no mecánico. Fractura. El antecedente de un trauma significativo, caída de altura, accidente de tráfico, o si el paciente es mayor a 50 años, puede haber no un trauma significativo, pero si este es osteoporosis o tiene osteoporosis o es debilidad ósea, por ejemplo, por consumo crónico de corticoides. Espóndilo, artropatías inflamatorias. A esto se refiere a las artritis reumatoides, por ejemplo. Este se va a presentar en jóvenes con dolor matutino que van a tener rigidez matutina que a lo largo del día va desapareciendo. Es la característica más importante de las artritis reumatoides. Infección. Paciente con fiebre. Y además, tenga factores de riesgo como inmunodeficiencia, HIV, drogadicción, uso de catetes. Y aneurisma de la aorta. Es un dolor relacionado con la postura, el movimiento, los esfuerzos. Este paciente va a tener riesgo cardiovascular y se va a palpar una masa abdominal y un soplo a nivel abdominal. En el examen físico, ¿qué vamos a buscar? Como en todo, la exploración debe ser lo más detallada, lo más sistemática y lo más ordenada posible. A la inspección, ¿qué vamos a valorar? Primero vamos a ver el paciente parado y se va a valorar la estática de todo el raquis, la simetría de los hombros, de las crestas, de los duplos, las curvaturas fisiológicas. Vamos a verlo caminar, si el paciente puede. Y la movilidad lumbar. Cuanto llega a la distancia del dedosuelo, vamos a palpar las apófisis espinosas, las masas musculares y sobre todo se busca puntos dolorosos. Y vamos a ver también las raíces espinales y vamos a determinar un nivel. Entonces, las más afectadas son a nivel de L4, L5. ¿Y qué vamos a tener? Las raíces L2, L4, generalmente es un dolor agudo lumbar que se irradia la cara anterior del muslo hasta la rodilla y la cara anterior de pierna hasta maleol interno. Va a haber una disminución de la flexión de la cadera, extensión de la rodilla y aducción de la pierna y va a haber ausencia del reflejo rotuliano. El L5 es un dolor lumbar irradiado a cara anterolateral de pierna, dorso de pie y el dedo gordo. Generalmente va a estar acompañada de disminución de la dorsiflexión del pie, inversión y eversión del pie y una extensión del dedo gordo. El reflejo aquiliano también va a estar ausente. A nivel de S1, doloreado a cara posterior panturrilla, planta y cara lateral del pie hasta dedos. Va a haber una disminución de la flexión plantar, extensión de la pierna, inversión del pie y flexión de los dedos. Ya aquí va a haber ausencia del reflejo aquiliano. Y las raíces bajas, S2, S4, que son menos frecuentes, va a haber un dolor en la zona perianal y sacral y el dolor es en la cara posterior de la pierna y va a haber una disminución vesical y rectal anal. Entonces, es súper importante que hagamos un examen clínico tratando de también ver qué raíces están. Como en fisioterapia, nosotros tenemos que ver primero el pronóstico que voy a poner ahora a esta parte, porque de acuerdo a eso hacemos nuestro plan de tratamiento. El pronóstico en el dolor lumbar es variable. Va a depender la causa. Como hemos dicho, la más frecuente es mecánica musculoesquelética y de esto, de esta mecánica musculoesquelética, su pronóstico depende de la duración de los síntomas. También hemos dicho que de estas una minoría se cronifica, ya, aunque no haya ninguna alteración estructural, se cronifica. Entonces, ¿qué factores pueden hacer para ver que este dolor se pronifique y tenga mal pronóstico? Estos son algunos de los factores. Entre estos están factores demográficos, factores laborales, factores médicos y factores psicológicos. Dentro de los demográficos, se puede cronificar más varones que tengan una edad laboral, que tengan un nivel educativo bajo y socioeconómico bajo. Entre los factores laborales, el trabajo mecánico, vibración, flexión, torsión, que tengan sobrecarga sobre la columna, que hay además insatisfacción laboral, litigios laborales, que requieran compensaciones económicas por las bajas médicas. Entonces, ojo, aquí no hay una lesión estructural. Recordemos que el dolor crónico, la lumbalgia crónica, es un dolor que va a tener mucho de factores psicológicos. Los factores médicos, si el paciente tiene una enfermedad concomitante, si tiene un síndrome de otro tipo, más allá de la lumbalgia de dolor crónico, si abusa de sustancias, si hay cefalea, alteración del sueño, malestares digestivos, sedentarismo, otra discapacidad asociada, y los factores psicológicos, depresión, ansiedad, alteraciones de la personalidad, baja capacidad de afrontamiento. Entonces, eso hace que, como habíamos visto en la diapositiva anterior, tengamos que tener en consideración siempre los factores biopsicosociales del paciente. Y de acuerdo a eso, tratar de precisar cuáles son los factores de riesgo, banderas, banderas rojas, banderas amarillas, para la intervención del paciente. ¿Cuál es el tratamiento de la lumbalgia? Básicamente, vamos a tener una terapia farmacológica, que no la vamos a hablar, y una terapia no farmacológica. La terapia farmacológica, que va a estar básicamente basada en la escalera analgésica de la OMS, el uso de analgésicos inicialmente, analgésicos del tipo no esteroideo, y fármacos coadjuvantes, como relajantes musculares, ansiolíticos, etcétera, generalmente todo coordinado en una unidad del dolor. Y la terapia no farmacológica es en la que descansa la mayor parte de las lumbalgias, porque estas terapias farmacológicas tienen sus limitaciones. La terapia no farmacológica, que incluye la terapia física, el ejercicio, la reeducación postural, y por supuesto, es importante considerar esto, que hay un factor psicológico trascendental en el dolor lumbar, que es el apoyo psicológico. Entonces, dentro de lo que es la terapia física, se usa el uso de medios físicos, varios, hidroterapia, crioterapia, tracciones, manipulaciones, láser. De estos no vamos a hablar, ustedes son los que más saben, pero existe una serie de terapias físicas para el tratamiento. Y el enfoque general que nosotros vamos a tener de la lumbalgia. Una lumbalgia, ya hay que determinar mediante la anamnesis, ya qué tipo. Primero, las banderas rojas de alarma, que son las más importantes. Infección, cáncer, fracturas, enfermedades bilicerales, ya sospecha de síndrome de cola de cabaje. Y las banderas amarillas, que son de precaución, porque este paciente puede cronificar su dolor. Entonces, tenemos los antecentes biosociales, ya los antecentes laborales, etcétera. Ya tendencia a la lumbalgia subaguda y o crónica. Esto nos van a dar esos factores y obviamente hay que estar alertas. Si la lumbalgia se trata de una lumbalgia en específica, es decir, aquella que tiene un origen músculo esquelético, pues básicamente lo que debemos hacer es reposo en cama, menos de 48 horas, iniciar un tratamiento usualmente de 1 a 4 semanas, que básicamente, como les decía, está centrado en la terapia física. Modificación de la actividad, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Si esto empeora antes de las 4 semanas y aparecen síntomas neurológicos, hay que ver la posibilidad de un tratamiento quirúrgico o ver si no tiene alguna otra alteración. Y si todo está normal, hay que ver de asociarlo a un tratamiento ansiolítico, ver el tratamiento psicológico. Si el paciente tiene una lumbalgia con compromiso neurológico, pues igualmente se plantea el reposo en la cama, no muy largo, a veces órtesis, ya. Y revaluar, si el paciente ya normaliza, había ausencia de síntomas positivos, se puede retirar la órtesis, pero paralelamente se tiene que hacer esta terapia de modificar la actividad física, modificar las actividades que pueden desencadenar dolor, un tratamiento no farmacológico y farmacológico. Y si el paciente, pues es, tiene una lesión, es candidato a una cirugía, que como les decía, es la menor, la minoría de los casos. Bien, hasta aquí vamos a quedar con la primera parte de dolor musculoesquelético, de lo que es lumbalgia. La bibliografía, pues estos son los tres textos, los tres libros en los que me he basado, que estarán disponibles para que ustedes puedan leer en el CLAR. Bueno, espero que les haya servido y la siguiente clase estaremos hablando, la segunda parte de dolor musculoesquelético.